Hola compañeros como están, en este capítulo vamos a aprender a comentariar un código para que ustedes puedan como difundir más fácilmente que están tratando de hacer un código primero pues traten de comentariar el código que tengan de ejemplo total, completico comentarienlo todo y vamos a aprender unas estructuras de sintaxis para los comentarios las más sencillas, por ejemplo la arroba versión es la versión para el software que usted está desarrollando, el tipo de software para eso le coloque este que es mi software beta 3.0, el autor entonces el autor que está desarrollando es por ahí pues un comentario general de que está buscando, cuál es el objetivo de este programa voy a probar en este momento, no sé si me sirva o no, este arroba link quiero que en los comentarios me salga esto, no como un texto sino que esta dirección que está dentro me salga y en los comentarios me pueda direccionar a este link que es el que es como una guía de solución, acá está una video guía de aprendizaje vale, ya dentro de la clase, cada vez que colpien arroba param es un método, entonces acá me está diciendo el método main y por eso acá abajo hago otro método, por eso aquí abajo hago otro método para que también se me comentare mi segundo método que es llamado método 2 empiezo a comentariar todo el código completamente completamente muy bien comentariado, vale, entonces declaración del método acá estoy declarando inicializando variables, por aquí declarando variables específicas para ingresar por teclado, opción menú tipo pintura, una color pintura que es un tipo de variable específica que se va a ingresar por teclado por acá estoy declarando mi objeto, mi primer objeto que viene de la clase scanner y lo instancio, señalamos el proyecto que ustedes desean comentariar en este caso pues el ejemplo viene con proyecto carpintería 1 lo sombrean y se van al menú que dice projects dentro del proyecto que queremos generar, generar los comentarios javadoc vale, entonces él nos dice que debemos tener incluida la libre javadoc en el JDK que descargamos si ustedes han seguido los tutoriales hasta el momento si hemos seguido los tutoriales hasta el momento cuando configuramos, instalamos y descargamos nuestro java, nuestro JDK en todos los tutoriales nunca les he dicho que no descarguen el javadoc de esa forma, si hicimos bien la configuración de nuestro java creería que al ver el explorador de archivos por aquí en este equipo donde ustedes colocaron su ruta de java pues en el video estaban sobre archivos de programa expandimos java y el JDK que estén refiriéndose entonces por aquí dentro de la carpeta bin java.doc, míralo, sí entonces este archivito que es una aplicación es el que me va a permitir hacer que interfaz gráfica mi UI, interfaz gráfica que sea muy interactiva tipo web, tipo web pero está corriendo desde su escritorio desde su computador esto también lo pueden subir a la nube para que lo corran ¿cierto? desde la nube entonces les va a crear un tipo web donde se puede mostrar toda la documentación que está generando su archivo ¿toda la documentación como qué? desde su navegador, su motor de búsqueda más importante que trabajen por allá la java.api documentación cuando entramos a la java.api toda la documentación de la java.api documentación o documentation ¿vale? entonces vamos a entrar aquí y esto es toda la documentación que tenemos de java que nos puede ayudar para estar buscando distintos paquetes por ejemplo vamos a buscar en este caso que es de toda la documentación de java el paquete java.util todo el java.util miren el paquete java.util y dentro del paquete java.util ¿qué hay? clases ¿cuál clase es la que utilizamos mucho? scanner entonces por acá utilizamos la clase scanner ¿vale? y dentro de la clase scanner cuando lo señalo por acá miren que está dividido como en tres tres partes principales miren está acá el estándar el ASAP paquetes acá ya viene la clase y dentro de la clase pues él nos va a dar como una documentación muy clara de qué hace qué elementos requiere qué necesita dónde se localizan los números cuáles son los métodos internos y ejemplos de uso ejemplos de uso o sea que nos va a generar nuestra documentación una interfaz gráfica igualita a esta igualita a esta está el overview paquetes clases uso pero acerca de quién acerca del proyecto que estamos trabajando en este momento ¿vale? entonces va a ser proyecto carpintería acá ya sabe que si tienes el javadoc.exe dentro de tu JDK te puede hacer te puede hacer una interfaz gráfica como la que mostré anteriormente como esta pero de tu proyecto con la documentación de tu proyecto donde va a quedar entonces la documentación de su proyecto en la carpeta workspace proyecto carpintería doc yo acá la redireccioné de los tutoriales antes les decía que trabajáramos esto siempre en el workspace y en el workspace que está quedando en su usuario los próximos tutoriales vamos a empezar a trabajar repositorios git y github por eso tú vas a hacerme un generar un workspace generar de todos los proyectos que yo trabajo en los distintos códigos ¿si? y de ahí ya en ese repositorio git puede empezar a hacer los paquetes de trabajo para clips en Android Arduino u otros que se trabajen ¿vale? ahí está mi proyecto y en ese proyecto está la carpetica de documentación ojo con esto que quede un estándar uso el doclet el docslet documentación LED sea estándar ¿si? acá la pueden hacer como más especializada pues a sus necesidades acá le damos next que quiero que me ingrese en la documentación entonces la sintaxis de autor la sintaxis de la versión de acá no vamos a tocar más entonces las referencias del bin el JRT ¿vale? esto no los tocamos ¿vale? esto no los tocamos le damos next y si observan entonces este es el último JRE con el que se está trabajando este proyecto acá ya nos queda la dirección nos va a quedar la dirección el overview no lo usamos overview no se va a usar y le damos finish ¿list? entonces le vamos a dar finish 3, 2, 1 generando el finish pero antes de darle el finish quiero por aquí abrir nuevamente el explorador quiero abrir nuevamente el explorador y sabíamos que la ruta donde iba a quedar la documentación es este en el caso de mi computador que es para poder hacer proyectos desde git entonces lo redireccione a C está en usuarios migue y por acá pues debería haber una carpeta que le dice workspace perdón debería haber una carpeta que dice eclipse workspace pero como yo la redireccione para todos los proyectos workspace en generar esta entonces al ingresar aquí ya puedo estar subiendo todos los git y los distintos proyectos que se trabajen ¿vale? entonces me voy a eclipse workspace y acá voy ¿cuál es el proyecto? el proyecto es java carpintería 1 entonces en java carpintería 1 voy a entrar java carpintería 1 y si noto por acá no hay nada que diga documentación no se está generando nada de documentación listo entonces ya voy a generar acá mi documentación acá empieza a generar la documentación la primera vez que la corrí pensé que eran errores ¿no? la está generando y veamos la carpetica miren ya se hizo una carpeta que dice documentación ingresamos a la carpeta y como es un sintaxis html ¿vale? entonces pues siempre debe haber una página principal en su html ¿cierto? es como el como el main de su clase el método principal es el main entonces este index va a ser nuestro html nuestra página principal de donde todas se van a agarrar al acá darle click entonces ya me aparece la documentación ¿de quién? de mi proyecto muy con las mismas como especificaciones que se iba trabajando cuando abrimos este otro miren cuando abrimos esto pero que está la documentación ya de todo ya va no esta es la documentación ¿de quién? está la documentación del proyecto que yo acabo de sacar si ustedes ven la dirección donde está esto está desde su computador el proyecto tenía acá entonces miren paquete 1 tenía un módulo que se llama infojava entonces si tiene ah no acá no entonces por acá tiene un módulo que se llama el módulo que se llama infojava módulo proyecto carpintería al módulo también le coloqué una documentación pero no me está saliendo cabe aclarar que no me está saliendo si entramos al módulo acá al módulo yo le coloqué una anotación vale y no me está saliendo veamos como como me está proyectando acá proyecto módulo carpintería pero no me salió acá nada de documentación no parece que nada en el paquete package Miguel este es el espacio para documentación del package carpintería y este si lo había dejado acá en el package en la documentación del package ¿qué pasó? en la documentación del package ¿dónde está la documentación del package? entonces este es el espacio para la documentación de la carpintería mirelo acá está el espacio de la documentación carpintería clase entonces ya pueden estar viendo clase usos árboles index o help vale entonces veamos acá paquete usos de paquetes hilos index los index bueno quiero ir a la clase carpintería esta es mi clase carpintería mi clase carpintería viene con un proyecto viene con un proyectico con un módulo viene con un módulo con un paquete si le damos click ahí pues se me dirige al módulo y pues ahí si me faltó la anotación del módulo que no me salió como quería en el otro lado vuelvo y repito que este es el espacio para la documentación no me salió ahí no sé tocar estar pues trabajando punto a punto a ver devolvámonos entonces aquí en el paquete le voy al paquete este si me salió la documentación del paquete vale cuando le doy en paquete este si me sale este es el espacio de la documentación del paquete y bueno ya vamos a ver la clase carpintería la clase carpintería que tiene entonces tiene un java.lang que es como la clase el paquete más general que hay en java si dentro de ese estamos escogiendo bueno ahí no se están metiendo más importando más paquetes y librerías como el o si no mentiras ahí si se estaba usando si yo abro este si estábamos usando creo que por acá arriba un el java.util entonces por acá debería estar ese java.util entonces en el método sumario tenemos por acá los modificadores que tenemos el main es el método main el método 2 mire me apareció el método 2 si por acá bien abajo quise hacer como ejemplo un segundo método 2 entonces entramos aquí en el método 2 al entrar en el método 2 pues bueno vamos viendo que parámetros tiene el método 2 no debe tener nada vale me quiero devolver y seguir estudiando es el método 1 entonces me devuelvo en las clases clase carpintería y sigo estudiando el método 1 el método main entonces en el método main viene el método main que elementos estamos trabajando ahí bueno nada de esto nos están trabajando tu string vamos a ver constructor se hace el método string y por acá parámetros parámetros bueno vamos a ver la versión entonces acá nos va apareciendo lo que coloque al principio la versión acá al principio le había colocado que versión era este programa y quien es el autor entonces la versión quien es el autor bueno el autor es Miguel Ángel Plaza Esperalta por fin me salió el autor vale y acá estructura de condicionales anidados entonces como una descripción estructura de condicionales anidados solución 3 esta es la solución 3 este problema solución de guía de guía de aprendizaje pero no me salió el linkcito no me salió el link no me salió tal vez no sé no lo estoy utilizando bien ese error pues la verdad es como una diagramación muy buena es como un método muy bueno para poder explicar nuestro programa documentarlo inclusive acá también pueden si su programa su eclipse tiene por ahí anidados metidas aplicaciones para generar diagramación UML les podría pegar acá los UML muy chévere este método